En el segundo paso de non un AD, empiezo con, dice, volchens, volchens, tengo el derecho libre, hago dos eslats, saco de capi, centro eslats, cinco paro, y un, y en dos, y en tres, y cuatro, y cinco, y seis, y en siete, y ocho, la tercera vez, y un, y en dos, y en tres, y en cuatro, y en cinco, y en diez, y en siete, y en ocho, vamos a tomar dos ejércitos, y uno que está natural, vamos a tomar desde el monje y el monje anterior, cinco, seis, y siete, y en ocho, y en ocho, y en dos, y en tres, y en cuatro, y en cinco, y en tres, y en dos, la particularidad es el pie derecho, entonces, mi, mi paso número dos es, mi, uno de los minutos es el cuatro, y cinco, y en tres, y en uno es el tres, y en siete, y en dos, y uno es el tres, y en tres, y en dos, y en dos, y también es el tres, y en dos, Voy a la mitad del paso dos, me sigue, esencia del lado y luego de paso ochenta. Vamos a tomar esencia del lado, desde siete, ocho, ocho, cinco, seis, siete. Si yo no tengo un golpe de seis, de siete tiempos. Y uno, de los dos, de los tres, cuatro, de los cinco, de los seis, de los siete, ocho. Termino sobre la derecha. Va a ser el golpe de tiempo. Cinco, seis, siete, ocho. Tres de la derecha. Terminando con los dos, tres, cinco, seis. Vamos con seis. Primero. Una vez. Continúe. Seis. Señor. Seis. Y dos. Y uno, duele, cincuenta, seis. Y dos. Y uno, dos, cinco, de los tres, cuatro, cuatro, cinco, de los tres, cinco, de los siete. En uno, en cinco. En cinco, en seis. En uno, en cinco, en tres, en cuatro. En tres, en tres, en tres. En cuatro, en cuatro, en tres, en tres. Y se acabó. Vamos a subir. Uno, dos, con música. En cinco, seis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!